para hacer respetar la Constitución, para validar con más del 20% nacional y obligar al Gobierno a aceptar que este año haya un referendo revocatorio. Así que de nuevo pregunto, ¿se puede o no se puede? Hermanos y hermanas, nos enfrentamos a una situación complicada, difícil. Una situación que el Gobierno nos planteó para entrambarnos a nosotros en lo que llaman un falso dilema. Unos nos pusieron a pensar del Gobierno que la alternativa estaba entre ir y aceptar esas condiciones inconstitucionales y nosotros convertirnos en cómplices de la relación a la Constitución o por el contrario, no ir y que la culpa de que no hubiera revocatorio fuera nuestra. Ese falso dilema estuvo en la cabeza de todos nosotros como dirigentes políticos, como partidos y tuvimos que dar un debate para superar esos retos con la visión de que no estamos aquí solamente para sacar a Maduro, sino también para reconstruir una Venezuela en la que haya estabilidad, progreso y que el foco sea sacar al país de este desastre. En ese sentido, como se decía, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Ni vamos a abandonar nosotros el revocatorio, ni vamos a aceptar las condiciones del Gobierno. ¿Qué significa eso, hermanos y hermanas? Que nosotros tenemos una visión clarísima. No recoger solamente el 20% nacional, superarlo con creces. Que ese día todos los venezolanos estén en la calle y que los 8 millones de venezolanos que necesitan revocar a Maduro salgan a firmar y permanezcan en la cola hasta que todos los venezolanos puedan firmar y que de hecho el propio 26, 27 y 28, el Gobierno entienda que ya está revocado.